Ahora del otro lado de la historia, Javi, Javi, ¿dónde está Javi? Javi, 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 ¿me haces un favor? ¿Me haces música romántica de fondo con el teclado? Luis Miguel, Luis Miguel, vamos a hacerlo con, ya que tenemos gente que toca. Una música suave, la que sea, Javi. Gracias, negra. Ok, del otro lado de la escena, con esa música suave de fondo, el padre, el padre, estaba asomado en el balcón. Hay un título, han comprado mucho mi libro, El amor que nos devuelve la identidad. Lean después el capítulo que se llama Asomado desde el balcón. El padre estaba asomado desde el balcón, hacía años que su hijo se había ido. Y mañana, siesta, tarde y noche, el padre estaba asomado en ese balcón esperando que un día vuelva su hijo. Su vida nunca volvió a ser igual. Yo no sé si habrá un padre acá que perdió un hijo, pero un padre que pierde un hijo nunca más su vida vuelve a ser igual. Tu sonrisa no vuelve a ser la misma. No podés dormir igual, tu vida no puede volver a ser igual. Porque el corazón de padre es así, de una madre, de un padre. Y desde que se fue, el padre dijo, espero ansioso que vuelva mi hijo para abrazarlo. Porque desde que se fue, el padre lo había perdonado. Y a cada rato salía al balcón y miraba si venía su hijo. Y yo me pude imaginar que esa tarde que volvió el hijo pródigo, después de muchos años esperándolo, los servidores lo habían visto quedarse dormido a las madrugadas, asomado en ese balcón esperando el milagro de que un día vuelva ese hijo. Y de pronto un día, estando ahí en el balcón, dice que los servidores de él estaban ahí, diciéndole, ¿dónde ponemos la cortina, Rey? ¿Le parece bien ahí? Y él estaba así, míreme la cara, míreme la cara. Estaba parado acá, estaba el balcón ahí, y los servidores ahí poniendo las telas. Dice, sí, muy bien. Pónganlas, pongan las telas ahí. Dice, ¿y este color le gusta? Sí, 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 ese color está bueno, el rojo, sí, sí, sí. Y había algo en su corazón que le decía que este podía ser el momento que vuelva su hijo. Y de pronto en un momento dice, Rey, discúlpeme, ¿le parece que a la cortina le pongamos estos hilos ahí atrás? Y de pronto hace así, y logra divisar a lo lejos, en el horizonte perdido, la figura de su hijo. Solamente él lo podría haber reconocido, porque el que se fue, pelo cortito, fachazo, así se fue caminando, soberbio, el que vuelve, vuelve todo jorobado, pelo largo, es otra persona. Pero su padre lo reconoce, es su hijo. Y dice la Biblia, en el capítulo 15, versículo 20, que para mí es el mejor versículo de toda la Biblia. Si vos me dijeras, ¿cuál es el versículo con el que te quedarías de toda la Escritura? Hay no sé cuántos miles y miles de versículos en la Biblia. El versículo 20 de Lucas 15, es el mejor versículo de la Biblia para mí. Dice que su padre, cuando lo vio, dice, desde el balcón, corrió a su encuentro. ¡Oh, Dios mío! El hijo, desde el otro lado de la escena, hizo así, esperando que le pegue el trompadón al padre. Pero dice la Biblia que el padre se le tiró a sus brazos, lo abrazó y lo besó. ¿Sabes lo que es ese dato para la cultura judía de hace dos mil años cuando Jesús dice esto? Un padre judío son totalmente machistas. El hijo tenía que venir de rodillas a pedirle perdón. Y el padre nunca lo iba a restituir como hijo, porque él ya le había dado la herencia. No había restitución como hijo. Pero el padre este no le importa un comino lo que había que hacer o no había que hacer. No le importó la ley, no le importó el pecado de su hijo. Él estaba enamorado de su bebé, porque seguía siendo su bebé a pesar de lo que sea. Y él sabía que había estado con los chanchos y no pudo dejar de abrazarlo apasionadamente y besarlo y llorar. Y el hijo agarra y saca su discurso y dice, padre, perdóname porque... Le dice el padre, no tienes que decirme nada, porque antes, antes de que te vayas, yo ya te había perdonado. Y lo abraza el padre y le dice, pero papi, lo que pasa es que yo lo hice sin... No quiero que hable, solo quiero que disfrutes mi abrazo, dice. Y llama a los servidores y le dice, pónganle el anillo en el dedo, que sepa que él es el príncipe. Pónganle la capa real y maten el ternero gordo y comamos y bebamos y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo estaba mendigando entre los chanchos y ha vuelto, estaba perdido y ha sido encontrado. Y hubo una gran fiesta por ese hijo. Yo pude imaginarme esa escena así mientras el padre lo abraza. El padre que está enamorado de nosotros. El padre que perdona cualquier cosa porque su misericordia es muy grande. Amén. Y quiero hablarles del amor eterno que Dios nos tiene. Dios tiene una característica que es amarnos eternamente. Amarnos eternamente quiere decir que nos ama antes, ahora y después. ¿Me dejan hablarles del amor eterno de Dios? ¿Sí? Pero antes le damos un aplauso al padre poderoso, misericordioso. Gracias, Javi.